Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, ya saben, este canal, este podcast que hacemos de amigo Rodrigo Franco y John Servidor, donde hablamos sobre música, cine, series y demás cuestiones. ¿Cómo estás hoy, Rodrigo? Cuéntamelo. Hola, Dani. Muy bien, aquí contento de estar en un nuevo episodio de Música. Podemos platicar de algo que nos gusta mucho, de un tema que es diferente a una recomendación musical como generalmente lo hacemos, pero aquí tenemos además un poco de experiencia. Bueno, no es una, no es tanto como una recomendación, sino más bien es muy especial porque son micro recomendaciones de varias artistas, pero bueno, antes de pasar exactamente de aquí a este capítulo, les recordamos a todos ustedes que se suscriban, obviamente nos ayudarían muchísimo a que sigamos haciendo capítulos semana con semana para todos ustedes y para que nosotros sigamos hablando de cosas que nos gustan, como hace el capítulo de hoy que es una reseña de conciertos. Si no, si no conocen, digamos, de festival, en esta ocasión más bien es de festivales, si no han visto, nosotros en el pasado hemos hecho algunas reseñas de festivales, no tanto del festival, sino de esas bandas que vale la pena que vean y obviamente no son los headliners porque pues obviamente la mayoría de nosotros vamos a los festivales por headliners, pero de repente hay joyitas, hay artistas que valen muchísimo la pena, que tienen un sonido diferente o que seguramente en unos años van a estar en otros, en otras posiciones, en los carteles van a estar más arriba, entonces por eso hacemos este capítulo especial que es como micro reseñas de bandas de festivales y en esta ocasión pues le toca al gran festival de México, uno de los más importantes y de los que pusieron en el mapa este país a nivel festivales, pues estamos hablando de El Vive Latino. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, de la historia de El Vive Latino muy a grandes rasgos. Por supuesto, bueno, un festival iberoamericano de cultura musical que era como su nombre, ahora sí que es su nombre completo, simplemente conocido como El Vive Latino, es un festival que inician en 1998, en lo que es el, bueno, creo que ya, no sé si ya cambié de nombre o va a cambiar de nombre, es el Exforo Sol, ahora se va a llamar Foro GNP, una cosa así, pero bueno, pero bueno, inicia en el 98 y ha estado vigente año con año a excepción de 1999, del 2002 y del 2021, sobre todo por cuestiones de COVID y más. Y bueno, generalmente se realiza en el fin de semana donde toca puente aquí en México, en marzo, ¿no? Ha cambiado en algunos momentos por situaciones diversas, creo que fue en abril en alguna edición y otra por mayo, pero bueno, mantiene como una temporalidad constante año con año, está organizado por Ocesa, empresa que está ligada también como a Ticketmaster, toda esta cuestión de espectáculo. Y bueno, son varios años ya que lleva este festival, tú lo decías, es uno de los más importantes, yo me atrevería a decir que es el más importante, no solamente por la vigencia, sino por cómo ha ido mutando constantemente. Ya platicamos, creo que fue el año pasado, sobre diferentes festivales que hay en nuestro país y decíamos cómo El Vive Latino pasó de ser un festival netamente de rock, ska, punk, a una cuestión muy heterogénea musical. Y bueno, esta nueva edición está liderada por bandas como Panteón Rococó, Google Bordelo, artistas como Jorge Drexler, Fito Paez, también está por ahí bandas extranjeras como Portugal The Man, Scorpions, Los Babasónicos, Future Island, Los Kings of Leon que se sumaron recientemente. Está también por ahí este hombre que es una de las bandas ya consagradas en la historia del rock en español. Está también Maná, ¿no? Que es un referente de pop rock, pop en nuestro país. Y que bueno, también tiene su historia y creo que son también estos cambios importantes que han habido en el festival. En algún punto nunca se imaginaría uno que Maná iba a presentar en este festival y ahora ya lo tenemos también como uno de los headliners, ¿no? Pero a su vez están involucrando ahora a bandas más regionales, también a gente de corridos tumbados. Entonces ya es una mezcla musical constante sumado a muchas otras actividades que hay dentro del festival. Hay stand-up, hay juegos mecánicos, hay diferentes, bueno, hay también lucha libre, hay presentaciones de ambulantes, proyecciones del festival ambulante. Entonces hay muchas cosas ahí en el festival. Entonces hay para diferentes gustos, también para diferentes opciones de actividades. Y bueno, como tú lo decías, vamos a recomendar algunas bandas. Sobre todo ya evitaremos estos headliners que ya mencionábamos, que son como bandas muy conocidas. Vamos a focar en aquellos proyectos que consideramos no tienen tanto foco, que están como en crecimiento y que vale la pena como darles un espacio, un momento o incluso algunos proyectos que habían estado como en el olvido y de repente se suman a este festival y vuelven a cobrar un poco de importancia. Hay por ahí algunos regresos interesantes, hay por ahí algunos también que se nos van. Entonces, bueno, ya vamos a ir platicando. Si quieres, entonces platicanos con qué banda quieres iniciar. Claro, una de las bandas que me gusta mucho porque realmente tiene un sonido bien interesante y bien potente, pues es el Columpio Asesino. Es una banda de Pampona formada en 1990 que tiene un sonido bien característico porque es como entre rock, entre indie, entre punk. Y todo esto está mezclado con sintetizadores, un poquito de música electrónica y también un estilo de rock bien español, bien interesante. De hecho, realmente el Columpio Asesino es una de las bandas más influyentes en la escena de España, en la escena underground. Entonces creo que han empezado desde abajo y poco a poco empezaron a tener un lugar. Aparte, creo que todos recordamos la canción de Toro, que creo que es la más famosa de ellos y que los puso en el radar y que obviamente hizo que esta banda sea una de las imperdibles. Entonces, obviamente, si tienen la oportunidad de ver a Columpio Asesino, vale mucho la pena. Les juro que les va a gustar. Tiene, como les mencioné, un sonido muy particular, un estilo bien interesante. Y obviamente no te puedes perder canciones como Toro, Ballenas Muertes en San Sebastián, que aparte ese es un discazo en general. O sea, no solo es de esa rola, sino en general. Ese disco es muy bueno, vale mucho la pena. Está Escalofrío, está por ahí Floto. Entonces tienen varias canciones, Huir, si no mal recuerdo. Entonces realmente, si tienen la oportunidad de ver a Columpio Asesino, se los recomiendo muchísimo. Y también, si nos pueden escuchar un poquito antes, creo que es una de estas bandas que les va a gustar. Tú ahora cuéntame, Rodrigo, ¿tú qué onda? ¿Tienes por ahí otra banda? Bueno, yo voy a iniciar como mi selección con este proyecto de Gastón Espinoza. Ya hablamos anteriormente de él. Es musicalmente Longshot. Que bueno, para quienes no lo ubiquen, para quienes no lo recuerden, es este... Es este chico, este hip hopero, rapero, originario de Cancún. Que bueno, ha estado como haciendo música de diferentes temáticas. O sea, dentro de su repertorio habla de amor, de trauma, de película. Mucho influenciado por la cultura pop. Y bueno, Longshot ha estado presentándose en diferentes partes del país desde hace par de años, tres años. Ha ido creciendo. La verdad es que su música también ha tenido mucho éxito. De hecho, con el disco que creo que sacó en pandemia, si no me equivoco, esta canción de La Marcha de los Tristes. Creo que le dio el boom. De por sí ya era conocido por llaves, teléfono y carteras, ¿no? Luego saca La Marcha de los Tristes y creo que fue lo que le dio el boom para darse a conocer muchísimo más. Que bueno, es una canción que tiene ahí una temática fuerte. Tiene que ver con la depresión, la automorición. Porque no podemos decir ciertas palabras aquí en YouTube para que no nos banen. Pero bueno, muy ligado a eso. Y ahora Longshot va a hacer esta presentación en el Vive Latino. Seguramente va a jalar a muchísima gente. De hecho, se presentó en el Festival Coordenada y le fue muy bien. Creo que estuvo también recientemente en Puebla en el Festival Tertulia. Entonces, le ha estado yendo bastante bien. Y bueno, habrá que ver seguramente su presentación en esta edición del Vive Latino. Que tanta gente puede jalar. Y además tiene un plus que creo que fue a finales de este año. A finales, perdón, en 2023 o principios de este año. No recuerdo muy bien cuándo fue. Pero anunció que se va a estar despidiendo de este proyecto. Va a dejar de tocar un ratota. Entonces, solo este 2024 va a estar tocando. Y de ahí no veremos a Longshot de un buen rato. No asegura que no vaya a regresar. Pero se quiere enfocar en sus proyectos. Entonces, al menos ahora en el Vive Latino es su última presentación. Ya veremos más adelante qué más hace. Y bueno. No, perdón. Se me estaba olvidando. Y además, seguramente lo vamos a ver ahí acompañando a Sabino. Que es otro de los artistas que también va a estar en el Vive Latino. Sabino, ahorita no vamos a hablar tanto de él. Pero bueno, es otro de estos hip hoperos que van como dentro de esta generación. Y además, por el estilo que tienen. Es como esta combinación de rap, de cultura pop y demás. Entonces, juegan mucho ellos con esto. De acuerdo. Aparte, la verdad es que Longshot es uno de los favoritos de este canal. Entonces, en la parte de hip hop de rock va a estar bien interesante. Santo va a estar Longshot, va a estar por ahí, como tú lo mencionas, Sabino. Va a estar lavando bastón. Entonces, que son uno de los que más nos gustan en este canal. Entonces, échenles un ojo. Y si tienen la oportunidad de ver a Gastón, muy, muy buen show. Vale mucho la pena. Mira, ahora yo voy a pasar, ahorita que mencionabas de depresión. Voy a hablar de un artista, también español. Que precisamente se llama Depresión Sonora. Que es un concepto que hizo Marcos Crespo. Que es un músico español. Que tiene un sonido bien interesante. Primero, lo que pasó es que él empezó a hacer música para describir los temas emocionales de un veinteañero. Y sobre todo, su proyecto nació en 2020, que fue tema de pandemia. Entonces, pues ya se imaginarán. Uno recluido, con un chorro de problemas, de cuestionamientos. Con un momento bien complicado. Entonces, lo que hizo Marcos Crespo es, en vez de enfocarse únicamente en su depresión, dijo, bueno, pues le voy a dar voz a esta depresión. Y pues, junto con un sonido Wi-Fi, con cajas de ritmos y demás. Y se empezó a trabajar y empezó a hacer música. Y es un proyecto también bien interesante. Que a lo mejor no tiene muchos reflectores. Pero que sí, vale muchísimo la pena. Que seguramente les va a llamar la atención. Y sobre todo van a poder conectar. Y aparte, tiene un sonido bien particular. Entonces, si les gusta el Wi-Fi, seguramente este es uno de los artistas que no se pueden perder. Y obviamente cuenta. Tiene ahí grandes canciones. Como, ya no hay verano. Veo tan adentro. Entre muchas otras cuestiones. También está gasolina y hay mechero. Entonces, échenle un ojo por ahí. Y mira, bueno, yo también voy a recomendar ahora otro grupo extranjero. Ellos son de Montevideo, de Uruguay. Y ya tienen varios años también en la escena musical. Y estoy hablando de No te va a gustar. Ellos se formaron en el 94. Y bueno, No te va a gustar tiene letras bastante melancólicas también. Hablan sobre amor, sobre desamor. Un poco sobre reflexión sobre la vida. Ellos están enfocados un poquito al rock alternativo, el pop. Pero también mezclan ahí otros géneros. Como un poquito de ska, un poquito de reggae, un poco de murga. Y otros sonidos un poco más populares. No te va a gustar. Es una banda que además creo que sí la vemos como un escaloncito abajo de las más conocidas de Sudamérica. Pero la verdad es que su propuesta en particular me gusta mucho. Porque mezclan también diferentes instrumentos. Suelen usar muchas trompetas. Suelen jugar como con las versiones de sus canciones. Y creo que también es una banda que... Bueno, yo tenía la oportunidad de verlos una vez. La verdad me gustaba mucho el espectáculo que tienen. Y que creo que ahorita que están sacando música nueva. No han sacado un disco completo, pero están sacando música nueva. Han hecho colaboraciones por ahí con Julieta Benigas, con Jorge Drexler. Entonces, no son una banda cualquiera. Creo que vale la pena que le den una oportunidad en esta edición del Vive Latina. De acuerdo. Realmente es una muy buena banda. Y también por ahí si te gusta... Si te gusta, no te va a gustar. También por ahí está... Sí, pues sí. Ahí está. Tal vez sí te va a gustar. Tal vez sí te va a gustar. Y por ahí también está La Bella Puerca. Que también tiene como este sonido similar. Entonces, por ahí puede ser el 2x1. Como ya lo mencionamos con Longshot y Sabino. Y Banda Bastón. Bueno, aquí puedes... A lo mejor... Si es tu estilo, puedes ver No te va a gustar. Y ver La Bella Puerca que también te... O la pegatina que es un poquito más escala. Pero también es como de esa onda. Ándale, ándale. Bueno, ahora yo voy a ir con otro proyecto. Un proyecto que me gustó muchísimo. Bien interesante. Y estoy hablando de Prayers. Prayers es un proyecto formado en 2013 por Rafael Reyes. O como se hace llamar, Lefar Seyer. Que es su nombre al revés, básicamente. Y es un músico de origen mexicano. Pero que actualmente radica en los Estados Unidos. Este estilo de música es bien interesante. Porque él se hace auto... Se denomina que su música es cholo gótico. Entonces, es bien interesante. Y podría no sonar tan llamativo. Pero realmente tiene una música que explora el género gótico. Pero con sintetizadores. Y tiene un estilo bien particular. Que obviamente a mí, de entrada, pues me remite a, no sé. A Depeche Mode, a Bauhaus. Entre muchos otros, ¿no? Como ese estilo de música. Pero, ¿cuál es el tema? Que al ser cholo, habla también de todas estas vivencias. De gente de pandilla en los Estados Unidos. Pero con un tinte gótico. Entonces, tiene ahí algo bien, bien interesante. Y pues aparte, tiene... O sea, este Rafael Reyes no es cualquier persona. Realmente es un cuate que le ha batallado. Y que aparte tiene el apoyo por ahí de Kat Von D, que es su esposa. Que también es esta famosa tatuadora. También artista, cantante. Entonces, tiene por ahí todo un espectáculo bien, bien interesante. Y bueno, ahí de las canciones interesantes que valen la pena. Que aparte, yo lo conocí por esta canción que está bien interesante. Me gusta mucho. Que es La Vida es un Sueño. Si tiene la oportunidad de escucharla, está bien buena. Está interesante. Pero también está por ahí From Dog to God, que está interesante. Black Leather, que precisamente la toca. Bueno, la canta con Kat Von D, que les mencionaba que es su esposa. También está por ahí Gothic Summer. Entonces, tiene canciones bien interesantes de este Méxicoamericano. Cholo. Entonces, tiene un estilo bien particular. Si lo pueden escuchar, échenle un ojo por ahí, ¿no? Ahora les voy a hablar de Los Infierno. Es un grupo mexicano de Garage que se formó en el 2009. Ya tienen un ratillo en la escena musical. De embargo, han estado como un poquito en el escenario underground. Sobre todo en la Ciudad de México y algunos otros lugares cercanos. Esta banda tiene apenas tres discos. La verdad es que no ha sido una banda que ha buscado crecer muchísimo. Pero lo que tienen y por lo que me gustan, la verdad es que tienen un chingo de energía. Mucha adrenalina en sus tocadas. Su estilo entre Garage, Pong, Surf. Está todo el tiempo meneándote en la cabeza. Te recuerda un poco este rock más de esencia, ¿no? Este rock más puro. Donde disfrutas como los papacazos, los guitarras fuerte. Y además que tienen unas letras que juegan entre lo rebelde y lo irreverente, ¿no? Te hablan de peda. Te hablan de amor. De desamor. Sin ser además, o sin caer en el morbo o en las letras groseras. Sino que también son muy ingeniosos. Entonces, la verdad, yo alcancé a verlos precisamente en un vive latino hace algunos años. Los alcancé a ver así de pasada porque ni siquiera los conocía. Y me llamó muchísimo la atención su estilo. La energía que pone en el escenario. Ya después como que lo estuve escuchando un poquito más. Es un dato limitado, su producción musical. Pero si les da una oportunidad, yo creo que las pueden disfrutar mucho sobre todo para que te levante la energía en el festival. Y para caer aquí como en el desmadre. Sí, muy, muy buena banda. Échenles un ojo. Yo voy a hablar ahora de uno de los favoritos de este canal. Porque estuvo en nuestro conteo de los mejores discos del año pasado. Entonces, estoy hablando de Ives Tumor. Es que este artista que es músico, productor. Ives Tumor también tiene como esencia de sonido electrónica. Pero mezclado con rock, con ad rock, con experimental. Realmente es todo un caso. Fue el año pasado sacó uno de los mejores discos para nosotros. Y la verdad es que su música está llena de texturas, de metáforas, de su percepción del mundo. Entonces, realmente es uno de estos artistas que creo que es de los imperdibles. A lo mejor, él tiene un poco más de reflectores que algunos de los otros que mencionamos. Pero lo estamos mencionando porque es de los imperdibles. Y que no están conocidos todavía. Pero que seguramente en unos años podría ser un headliner. Entonces, por eso vale la pena que le echen un ojo. Y bueno, nos gustan mucho canciones como God is a Circle, Lovely Super. No sé, Meteora Blues, Parody, entre muchas otras. Y la verdad es que es uno de los actos imperdibles en este próximo Vive Latino. Sí, digo, ya creo que no hay mucho que no hayamos dicho allá en el episodio donde hablamos sobre este artista. De hecho, vaya de echarle un ojito. Yo creo que va a ver ya desde el año pasado. Ahí en nuestras recomendaciones de episodios. Bueno, nuestro también está por ahí, ¿no? Ah, gracias. Sí, justamente. Sí, sí, la verdad es que su propuesta está muy interesante. Y vale la pena que lo escuche. Bueno, yo los voy a mencionar porque es esta banda que está de regreso y yo lo retomo sobre todo por lo que ha significado o la importancia que cobró después de que se separaron un rato y recientemente regresaron, ¿no? Estoy hablando de Melanova, que es esta banda, este trigo que está formado por Denise Guerrero, Ricardo Arriola y Edna Huerta. Y bueno, después de cinco años, creo que sus canciones empezaron a tomar mucha más relevancia. Como que la gente los empezó a apreciar más cuando ya no los tuvo, ¿no? O sea, dicen que te das cuenta de cuándo quieres algo una vez que ya no lo tienes, ¿no? Claro. Y bueno, más allá de lo que esta banda significa desde un plano pop, creo que la verdad ellos son muy buenos músicos porque desde que iniciaron presentaron una propuesta como entre pop electrónico, como una onda incluso medio funk, a veces con toquecitos de rock. Y a mí me llamaron mucho la atención porque te demostraron no ser la típica banda pop comercial, sino que buscaban como darle un poquito más de calidad musical a su propuesta. Y bueno, te decía, después se hicieron muy famosos con canciones como Rosa Pasteles, Tus Ojos, Baila Mi Corazón, que son como de las más rositas y pop y todo más. Pero bueno, eso incluso le llevó a ganarse un Grammy, ¿no? A mejor algún poco duro. Y además de que también tiene por ahí un récord del álbum mexicano más vendido en la historia digital. Entonces, realmente este grupo creo que en lo particular siento que no se les apreció tanto en su momento, más allá de lo que significaba como popularmente. Sobre todo por esta onda como muy cute, muy bonita de sus letras, muy tirada hacia el amor o un poquito de desamor. Y se después cobraban mucha importancia y ahora mucha gente está muy emocionada porque los va a ver en el vivo latino. Y creo que también va a estar en el Palor y no sé qué otros, o no sé si van a hacer gira o algo así. Entonces yo creo que vale la pena como echarles un ojito también para ver qué tanto han madurado musicalmente. Y bueno, ¿qué tienen para ofrecer? Si realmente son esos músicos que se consideraron después o vivieron solamente de un momento. No, y aparte podrás ser el más rockero, pero estoy seguro que te sabe Rosa Pastel. Creo que lo escuchaste porque estaba en todos lados hace años y efectivamente desde unos años para acá ha tenido un boom. Entonces estos artistas que seguramente van a emocionar de estos regresos. Otro regreso que voy a mencionar muy de rápido porque casi nadie los conoce es Vaquero, que a mí me gustaba mucho con Chetes. Bueno, entonces... Sí, uno de los mil proyectos de Chetes, ¿no? Exactamente. Entonces, si les gusta la parte de regresos, bueno, ahí estaba la novia y estaba Vaquero, ¿no? Voy a mencionar otra de las bandas que son de las imperdibles porque también tiene un sonido bien particular y la verdad es que a lo mejor tiene más reflectores, pero sí es un imperdible que es Greta Van Fleet. También hablamos de ellos hace un par de meses con un disco que también nos gustó mucho. Entonces, pues es esta banda que seguramente, si te gusta ACDC o Led Zeppelin, es como tu estilo de banda. Es un rock de antaño, te hace pasarla bien, tiene ya sabes como este clásico rock, blues, mucha guitarra, muchos riffs. Entonces sí es de estas bandas que si el rock es lo tuyo y vas como por ese estilo de música, seguramente no te puedes perder. Más bien, no te puedes perder a Greta Van Fleet, es uno de los mejores proyectos que trae de vuelta este rock de antaño y de hecho creo que es uno de los mejores exponentes del rock de los últimos años, ¿no? Entonces vale mucho la pena. Este sí es rock puro, no es tanto como una variación, sino más bien es un rock muy a la ACDC. De hecho, hay hasta muchas similitudes en la voz, en los estilos tanto con Led Zeppelin como con ACDC. Entonces, échenle un ojo, seguramente les va a gustar, si es que no lo conocen aún. Y bueno, unas de las imperdibles es Safari Song, Highway Toon, Black Smoke Rising. Entonces, digamos, si le quieren entrar a Greta Van Fleet, esas son como las canciones que pueden escuchar y que aparte seguramente van a ser de las canciones que van a tocar en el vivo. Y totalmente, la verdad es que es una bandota. Yo he visto, digo, no los he podido ver en vivo, pero he visto algunas presentaciones en YouTube, he escuchado otro poco de su producción y la verdad es que suenan muy bien. Seguramente no van a decepcionar en este vivo latín, ¿no? Así es. Y bueno, creo que podemos seguir hablando de muchas otras bandas, sin embargo, nos vamos a aventar dos horas aquí de episodio y creo que no es el caso, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena también mencionar que va a estar por ahí. Bueno, ya lo decíamos hace rato con Lockshot, pero va a estar la banda Bastu, que también es una de las favoritas de este canal. Y yo recupero una banda como Semi Sonic, que tiene, creo que son de estas bandas que no tuvieron mucho foco en su momento, pero tiene unas grandes, grandes rolas. Como Super Smart. También está por ahí un proyecto bien interesante de Colombia que se llama Diamante Eléctrico. Tiene un sonido, este, pop, electropop, la verdad es que suena, suena, suena bien, suena interesante. Está también el sonido gallo negro, que se ve un poquito más sobre una cumbia o electrocumbia. Este, bueno, ya los ya conocidos, San Pascualito Rey, pero que bueno, siempre son garantía. Esta chica, Marisa Moore, que también está un poquito más enfocada como a lo folk, al pop, pero canta muy bien, tiene una propuesta interesante. La vela, porque también ya la mencionaba hace rato. Está también el Instituto Mexicano del Sonido, que siempre va a ser garantía lo que haga Camilo Lara. Entonces, hay un sinfín de bandas más que, la verdad es que quienes ya tuvieron la oportunidad de ir a un festival como este, saben que es imposible ver a todo lo que uno quisiera. Tienes que seleccionar ahí, que prefieres, que no. Sobre todo cuando se te empalvan los horarios, es tremendo, ¿no? A veces te avientas la mitad del show y luego otro. Las distancias son largas, entonces hay que tomarse el tiempo y la energía necesaria para acudir. Pero la experiencia, la verdad es que vale mucho la pena, se los decimos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ir a un par de ediciones y lo hemos disfrutado mucho. Y creo que el ver que constantemente, año con año, el video va presentando diferentes propuestas es grato. Y la verdad es que se agradece que, bueno, se haya abierto también este abanico de posibilidades y tengamos para diferentes gustos. Y también nos dan muchas propuestas que a veces, bueno, extranjeras, que a veces es muy difícil poderlas ver, ¿no? Poder ver sus actos en vivo. En fin, Dani, ¿algo más para ir cerrando este episodio? Pues nada más, solo recordarles a todos ustedes que ya saben que se suscriban, que nos ayudarían mucho a seguir haciendo capítulos semana con semana y que obviamente no se pierdan el Vivo Latino, si tienen la oportunidad de ir, vayan, lo van a disfrutar. Hay propuestas para todos los estilos, para todos los gustos, entonces, de estos festivales que han hecho grandes, han hecho que lleguen otros grandes festivales. Entonces, échenle un ojo. Y, bueno, ya nada más para cerrar, cuéntanos, Rodrigo, donde nos pueden escuchar, leer, seguir y demás. Bueno, recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook. Ahí pueden ver, además de los links a los episodios que subimos semana con semana, pues también alguna otra información que vamos compartiendo. Y todos nuestros episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Y nada, pues cuéntenos ustedes también que si van al Vivo y que van a ver o que otras bandas consideran que vale la pena, que les echemos un ojito y que van a estar en esta edición de Vivo Latino. Y pues nada, agradecerles que nos acompañaran en otro episodio más. Dani, muchas gracias y los esperamos por aquí. En Play Rewind, en nuestro siguiente episodio de música. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.